Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy quiero dedicarme a hacer un vídeo lo más rápido posible solamente para enseñarte cómo utilizar tu galvánica facial con tus geles. Como ya te mencioné, el día de hoy te voy a enseñar cómo usar tu galvánica con tus geles y quiero que lo hagas junto conmigo. Lo primero que vamos a hacer, que no es indispensable, pero sí ayuda muchísimo, es detenerte tu cabello, ya sea con una pinza, con una bandita, con lo que sea, pero sí que tengas bien despejada tu cara. Paso número 2. Rocía napka en tu cara. Suficiente para que el gel pueda resbalar. Paso siguiente. Vas a humedecer tus manos para poder tocar la placa. Muchas veces dicen, es que la galvánica no funciona. Toda tu mano tiene que tocar la placa, no importa si la quieres agarrar así, si la quieres agarrar así, como tú quieras, con la mano derecha, con la mano izquierda, no importa, pero que esté bien, bien agarrada. Siguiente paso. Las ampolletas vienen de esta manera, solamente hay que darle un twist para poder abrirlas. Yo ya tengo aquí abiertas unas. Cómo se utiliza primero es la transparente y después es la azul. La transparente es en el paso número 1, la azul es en el paso número 2. Vamos a poner aquí el gel. Todo, 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 todo el gel. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿tengo que usar toda la ampolleta? La compañía dice que sí, que tienes que usar toda la ampolleta y yo no me voy a meter en problemas con la empresa. Si alguien quiere utilizar una ampolleta para varias puestas, háganlo. Pero lo que sí les voy a decir es, el gel tiene que deslizar súper bien por tu cara. Si tú empiezas a usar menos gel del que debe de ser, se te va a empezar a atorar la de esta y no vas a tener los resultados que necesitamos. Entonces, te puede alcanzar una ampolleta para dos puestas, aunque la compañía diga que no. Esto es decisión propia. Bianca no te lo está diciendo. Pero sí, distribuir primero todo el gel por toda la cara. Ya lo hice. Esta distribución lo hice con la galvánica apagada. Ahora sí la vamos a prender. Si nosotros la prendemos, con un solo clic se va a poner en el número 1. Estos dos puntitos significan dos minutos. Y ya comienza a ser, fíjense, ya comenzó a pitar. Y ahí está el eteporizador por dos minutos. Me voy a poner aquí napka en la mano para cambiar de mano. ¿Ok? ¿Y cuáles son los movimientos? Espero que ya lo estés haciendo conmigo. Fíjate muy bien. Aquí, arriba y abajo. Esta es una plancha de arrugas. Entonces, los movimientos son aquí, arriba y abajo. Asegúrate siempre tener tus manos bien pegadas a la placa. En el código de barras que se nos forma para un lado y para el otro. La nariz, circulitos de un lado y circulitos del otro. Ajá. Y la presión. La presión debe ser normal. No te tiene que doler. No tienes que súper presionar la cara. No. O sea, todo es normal. Aquí, circulitos en el entrecego que siempre tenemos arruguitas. La frente, para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. Muy importante, nunca, 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 nunca separar la galvánica de tu cara. Siempre está pegadita. Estoy hablando muy rápido porque se me acaban los dos minutos y este video lo quiero hacer cortititito. Entonces, aquí donde tenemos las arruguitas de los ojos, subimos y detenemos un poquito aquí en la ceja y jalamos hacia arriba. Fíjate. Bajo y subo otra vez. Detengo aquí en la ceja y jalo. Aquí esto es para levantar párpado. Aquí en las arruguitas del ojo, detengo y jalo. Me voy a pasar para el otro lado sin despegar mi galvánica de la cara. Paso por acá, jalo y subo. Vuelvo a pasar aquí en las arruguitas de los ojos. ¿Cuál es la medida? Vuelvo a pasar en el huesito. Donde sientes aquí el huesito, aquí es donde la vas a pasar. Jalo, sostengo tantito y subo. Listo. Se acabaron los dos minutos. Está bien fácil. Muchas personas dicen, es que es bien difícil, no sé qué nombre, está bien fácil. Se me olvidaban mis toallitas húmedas. Que no tiene que ser con toallitas húmedas. A fuerza puedes agarrar una toalla de estas normal y retiras todo el gel. Le puedes poner un poquito de agua para que salga todo el gel súper bien. Yo me pongo un poquito de napka. Y retiro. Así queda un poquito de residuo. No pasa absolutamente nada. Puedes utilizar toallitas húmedas para retirarlo. Sí, sí puedes. Puede ser con cualquiera de las dos. ¿Sale? Ahora, paso número dos. La azul. Le quiero exprimir todo, 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 todo. Distribuyo muy bien. ¿Cuánto es la cantidad? Pues que se vea generoso. O sea, que realmente ya invertiste en esto. Pues ahora embárratelo bien. ¿Ok? Ahora, napka. Para humedecer. Ya distribuimos muy bien el producto. Napka en mi mano. Bueno, estoy tocando súper bien la placa completa. Nada de que así, ni así, ni acá arriba. Bien, bien pegadito aquí. Le voy a picar para que se prenda y se prenda en el uno. Entonces ya la voy a poner en el dos. En el dos tiene tres puntitos, que significan tres minutos. Vamos a escuchar. Ya. Ahí ya calibró con tu piel y empezamos a hacer los mismos movimientos. Nasogeniano, para arriba y para abajo. El bigotillo, que se nos puede hacer código de barras, para un lado y para el otro. Del otro lado, para arriba y para abajo. Me voy a cambiar de mano. Ya la tenía húmeda. En el ojo, ya sabemos que para un lado y para el otro. Sostenemos en la ceja y jalamos hacia arriba. Frente, para un lado y para el otro. Con este, el entrecejo en circulitos. Recomendamos también circulitos en la nariz, porque la nariz se va ensanchando conforme van pasando los años y la vida. Entonces, si queremos tener una nariz muy exquisita, tenemos que darle circulitos aquí. Ya me pasé para el otro lado. Nasogeniano, para arriba y para abajo. Paso aquí en el bordecito del hueso del ojo, para que se planchen las arruguitas del ojo. Sostengo hacia la ceja y jalo hacia arriba. Otra vez. Para un lado y para el otro. Sostengo en la ceja y jalo hacia arriba. Esto para levantar párpado. Aquí me estoy planchando las arruguitas del ojo. Circulitos. Circulito por acá. Las arruguitas de la frente. Oigan, les quiero volver a repetir que recuerden que no podemos separar la galvánica de la cara. ¿Qué se siente? No se siente nada. No vas a sentir que te da toques ni nada. Mientras la galvánica mantenga un pitido constante, el pip que hemos estado escuchando, quiere decir que la galvánica está trabajando perfectamente bien. Y volvemos a repetir los mismos movimientos. Nasogeniano, el código de barra. ¿Lo estás haciendo conmigo? Circulito por aquí, circulito por allá. Oye, que ya sentí que el gel se me absorbió porque yo tengo la piel súper reseca. No te preocupes. Entonces, sin despegar tu galvánica, agarras el napka con la otra. Rocias napka y va a empezar a deslizar súper bien tu galvánica. Ya no hace falta que pongas más gel porque ya pusiste suficiente desde el principio. Ya nada más es estar rociando con napka para que el gel pueda resbalar súper bien. Vamos a darle para abajo. Las arruguitas de aquí, la pata de gallo. O sea, yo me voy a pasar para el otro lado sin despegar la galvánica de mi cara. Esto es práctica. Al principio a mí se me hacía dificilísimo. ¿Cómo no la voy a despegar? O sea, y quería despegarla para volver a empezar y no, no, no. O sea, mal, mal, mal. Entonces, todo es práctica. Conforme vayas practicando, seas súper, súper constante. Después va a ser pan comido. Entonces, recuérdate que estos movimientos, jalas. Listo, ya fueron tres minutos. Te repito, dos minutos con esta, tres minutos con la otra. Este es para retirar toda la basura celular que tenemos en la cara, que salga todo. Y esta es la que ya penetra para combatir el envejecimiento. Pero tengo videos en donde explico exactamente qué es lo que hace la galvánica en tu cara. Después de este paso, vamos a retirar todo el gel. Espero que este video les haya servido muchísimo. Guárdenlo para cada que quieran hacer su rutina de galvánica. Lo puedan hacer conmigo. Nada más le dan play y lo hacemos juntas. Espero que les haya caído yo bien para que no, para que no esté, para que no les dé flojera escucharme. ¡Ojo! Si quieren trabajar papada, de aquí circulitos, hacia acá. Circulitos, hacia acá. Aquí y hacia atrás. ¿Cómo? Igual. Primero, dos minutos con el gel transparente. Retiran. Y después, tres minutos con el gel azul. Les mando un beso muy grande. Yo soy Bianca Vélez. Suscríbanse a mi canal de YouTube dándole clic al botoncito color rojo que está acá abajo. Es gratis. ¡Chao! ¡Suscríbete!